¿Qué tal? Así es Johan, muy amable, gracias. Estamos en vivo desde la Catedral de San Isidro de Belgeneral, donde esta mañana se han generado muchísimas noticias. Y es que hoy es el Día del Santo Patrono San Isidro Labrador y por esa razón se han estado llevando a cabo los festejos patronales en este 2024 y que también Debesur Pérez de León ha tenido presencia en muchas de estas actividades. Anteriormente, un día como hoy, era tradicional el desfile de bolleros, pero esa actividad se trasladó para el pasado domingo 12 de mayo, que por cierto también las personas lo disfrutaron a través de Debesur Pérez de León. Hoy, en la solemne Eucaristía de este 15 de mayo, el obispo Monseñor Juan Miguel Castro dio a conocer noticias importantes. La primera de ellas es precisamente este documento que tengo aquí en mi mano y se trata de la primera carta pastoral, la iglesia en salida. Así le denomina el obispo precisamente a este documento que ya está disponible a través de las plataformas digitales de la diócesis, al igual que en Radio Sinaí. Este documento lo que viene a explicar es la forma en que se espera seguir trabajando por parte de la diócesis. ¿Por qué? La iglesia en salida, como le denominó el obispo. La razón es que él afirma que no hay que esperar que la población llegue a los diferentes templos, sino que los sacerdotes y los demás grupos salgan a atender a la población. Escuchamos lo que indica Monseñor con respecto a esta carta. Un saludo muy cordial a todos los que nos siguen a través de este medio. Hoy, día de San Isidro Labrador, nuestro santo patrono, diosesano, pues con mucha alegría hemos celebrado esta fiesta patronal, sabiendo que San Isidro es todo un modelo de vida cristiana para todos. Efectivamente, en el día de hoy estoy anunciando de la presentación de la primera carta pastoral, cuyo tema central es una iglesia en salida. Los documentos de la iglesia durante muchos años nos han hablado de esto, de una iglesia en salida. Es la necesidad de salir. Sacerdotes, todos estamos llamados a salir, cristianos, miembros de grupos. Es la única forma para poderles llegar a los alejados. No tenemos que esperar que en las casas curales llegue la gente, sino tenemos que ir. Ir a visitar al enfermo, ir a visitar al agricultor, ir a visitar al campesino, ir a visitar la realidad donde cada uno ve. Y en esta carta pastoral, precisamente, eso es lo que he querido indicar. Que todos nos comprometamos a llevar esa iglesia en salida para poder llegar a todas las personas, acercarnos a todas las personas y a todas las realidades que vive el ser humano. Señor, ¿cuántas páginas tiene? ¿Y es accesible a la población este documento? Sí, 39 páginas. Ya el padre Lila subió a la página de Radio Sinaí. Ahí, digitalmente, cualquier persona puede tener acceso y esta se la va a regalar a usted. Bueno, y también otra de las noticias que se dio es que ahora la Catedral de San Isidro del General tendrá una copatrona. Y hablamos, precisamente, de esta imagen que tenemos aquí al fondo, que es la imagen de la Virgen bajo la concepción de la Inmaculada Concepción de María. Específicamente, esta imagen ahora va a ser copatrona de la diócesis de San Isidro del General. En este momento se tiene al santo patrono, San Isidro Labrador, pero también se tendrá ahora a esta nueva copatrona y también se tendrá una celebración que será en el mes de diciembre. Escuchemos lo que indica el obispo Monseñor Juan Miguel Castro con respecto a esta noticia. La diócesis tiene un patrón o patrona, en este caso es a San Isidro del Labrador. Y por general, la diócesis tiene al lado de un patrón, una patrona. Y por eso he querido que esté presente la Virgen María, bajo la vocación de la Inmaculada Concepción. No hay duda que María es un modelo de vida para todos nosotros cristianos católicos y estamos llamados a imitarla siempre. Y por eso he decidido que a partir de hoy, la Virgen María, bajo la vocación de la Inmaculada Concepción, sea la copatrona. El 8 de diciembre entonces vamos a celebrarlo solemnemente, como estamos celebrando a San Isidro en el día de hoy. ¿Algún motivo en especial por escoger la Inmaculada Concepción, Monseñor? Hay varios motivos. Donde yo nací se llama Concepción de Naranjo. Y ahí se celebra la Inmaculada Concepción. También desde niño, desde niño he celebrado la Inmaculada Concepción. Y aprovechando que también esta imagen ha permanecido mucho tiempo aquí en la Catedral, pues por eso he decidido que sea la Inmaculada Concepción. Bueno, una celebración más que se suma entonces acá en la diócesis de San Isidro de El General con ahora una copatrona que tendrá la Inmaculada Concepción de María. Así que una noticia importante que también se dio a conocer durante esta solemne eucaristía. Y es que durante esos festejos patronales, también el obispo, por tercer año consecutivo, tomó la decisión de realizar la novena de una manera bastante particular, como él le ha denominado, y es visitar comunidades a lo largo de toda la diócesis para compartir con los productores, con los vecinos de los diferentes cantones. Ese fue el tercer año, escogí nueve comunidades diferentes de toda la diócesis y con ese tercer año ya recorrí toda la diócesis, visitando una comunidad por general en cada una de las parroquias de la diócesis. Mi intención era de salir, en ese sentido de una iglesia en salida, no quedarme aquí en la catedral, sino salir para compartir con campesinos, agricultores, allá la realidad, a bendecir la finca, los frutos, las tierras, la familia, los enfermos, esa fue la intención, de salir en nueve comunidades y voy a continuar mientras esté aquí, haciendo la novena así de esta forma. Fue una experiencia lindísima encontrarme con muchísima gente en la realidad donde ellos viven y tuve la oportunidad de bendecirlos y animarlos en la situación en la cual se encuentran. Y se vienen más noticias para la diócesis de San Isidro el General, como va a ser la creación de una nueva parroquia que va a ser bajo la concepción de la Virgen del Carmen, así nos lo informó el Obispo Monseñor Juan Miguel Castro. La Santa Eucaristía va a estar celebrándose en el mes de julio y el centro parroquial va a ser precisamente el de la Divina Misericordia, ubicado en Barrio Morazán. Así que la parroquia San Isidro Labrador, pues se va a fragmentar 20 de las localidades que pertenecen en este momento, pues van ahora a ser parte más bien de esta nueva parroquia que va a iniciar a partir del mes de julio. Y bueno, también como parte de todo esto, la gran celebración del 70 aniversario de la diócesis de San Isidro el General, que será en una santa Eucaristía solemne que está prevista para el 19 de agosto a las 10 de la mañana. Se espera la presencia también de los obispos que forman parte de la conferencia episcopal y por supuesto todo el clero de la diócesis de San Isidro el General. Dos actividades importantes que se vienen acá para la Iglesia Católica, específicamente para la diócesis de San Isidro el General. Así que con esta importante información nos despedimos. Kevin Serrano en cámaras, Carmen Picado Navarro les brinda las noticias desde la Catedral de San Isidro el General.